La Luz de Mi Vida Tú sabes que te quiero con toda mi vida Que no hay otra mujer más bonita en el mundo Porque eres tú de todas la más consentida Y solo a ti te quiero con amor profundo Porque eres como un ángel que vino del cielo Desde luz a mi vida viniste a salvarme Con ese amor tan grande me diste consuelo Por eso mientras viva yo voy a adorarte Si te traigo un prendido muy dentro de mi alma Y no puedo vivir ni un minuto sin verte Si estoy lejos de ti yo no encuentro la calma Me muero por tus besos si llego a perderte Porque eres como un ángel que vino del cielo Desde luz a mi vida viniste a salvarme Con ese amor tan grande me diste consuelo Por eso mientras viva yo voy a adorarte Si te traigo un prendido muy dentro de mi alma Y no puedo vivir ni un minuto sin verte Si estoy lejos de ti yo no encuentro la calma Me muero por tus besos si llego a perderte Si te traigo un prendido muy dentro de mi alma Me muero por tus besos si llego a perderte Si te traigo un prendido muy dentro de mi alma Me muero por tus besos si llego a perderte